¡Aplausos! Tengo el inmenso honor de haber sido designado por afiliados de la Unión Cívica Radical para este más que justo homenaje a quien nos incorporó con su lucha y ejemplo cívico allá por los años 70, cuando éramos unos jóvenes ciertamente desorientados y que desconocíamos el sistema institucional democrático a base de nuestra Constitución Nacional. Era así porque nos formamos fundamentalmente bajo el influjo autoritario y oscurantista del régimen autodenominado Revolución Argentina, encabezado por quien, convencido de su mesianismo e impregnado de autoritarismo, había derrocado por la fuerza de las armas a otro gran presidente que tuvo la República Argentina. Refiero, lógicamente, al doctor Arturo Illia. Tuvimos los jóvenes villenses de la época un primer encuentro con el doctor Raúl Alfonsín allá por finales del año 1972, recién formada la Agrupación Interna Renovación y Cambio, cuando vino a presentar la fórmula para la elección interna, secundada por su compañero y precandidato a vicepresidente de la Nación, el doctor Conrado Estorani. En acto público desarrollado en el entonces Cine San Martín, hoy teatro de la Sociedad Española, siendo el orador local Carlitos de Ipilipi. En este evento también estuvo presente quien iba a ser el intendente municipal desde 1983 de nuestra ciudad, nuestro recordado Adolfo Pocho Bastino. El doctor Alfonsín venía de una larga lucha por la implementación y vigencia del Estado de Derecho. En efecto, cabe recordar ahora los logros de su larga y fecunda trayectoria política desde la primera concejalía en su pueblo de Chascomús en los años 50. Luego su banca de diputado en el Parlamento de la provincia de Buenos Aires, siguiendo por la diputación y luego senaduría en el Congreso Nacional. Y finalmente su honorable gestión al frente del Poder Ejecutivo Nacional. Puedo señalar en otros órdenes, la creación del Consejo para la Consolidación de la Democracia que llevó a elaborar un proyecto de reforma constitucional integrado por mujeres y hombres de diversas ideologías políticas. El Congreso Pedagógico de 1988, las relaciones políticas con el justicialismo, la dinámica política implementada en materia de cooperativas, apoyó decididamente al cine nacional que obtuvo en su periodo un premio Oscar con la película La Historia Oficial, la política nuclear y espacial. El fin de la censura en los medios de prensa y audiovisuales, y no se agota aquí la lista. Todo esto y todo lo demás, que sería muy largo de seguir enumerando, lo realizó con las manos limpias, dando un ejemplo republicano, ya que salió de su departamento de la Avenida Santa Fe para hacerse cargo de la presidencia de la Nación en 1983, para retornar a su mismo domicilio en 1989, al dar por finalizada su función presidencial. Siempre obvió con discurso y acciones amplias, con diálogo, con sentido integrador del pueblo de la Nación Argentina. A mi entender, estas acciones permiten designarlo como el padre de la democracia argentina. Deseo ahora expresar que la realización de este homenaje fue hecha posible mediante el aporte privado y desinteresado de vecinos de nuestra ciudad, sin aportes del Estado. Algunos radicales, otros no, pero que reconocen el valor de la figura del expresidente. Además, ello no hubiera sido posible sin la donación del busto por parte del doctor Héctor Aquiles. Agradezco asimismo al Honorable Consejo Municipal por haber sancionado a nuestro pedido de la respectiva ordenanza municipal para dar el nombre del presidente del doctor Raúl Alfonsín a esta plazoleta. No solo al bloque de la Unión Cívica Radical, sino además al bloque del Partido Justicialista que acompañó la moción de muy buen grado. El Departamento Ejecutivo Nacional, a través del señor Intendente Municipal y sus funcionarios, también apoyó nuestro pedido. Y para terminar, expreso mi público agradecimiento a quienes trabajaron con decisión y energía en el emprendimiento. Me refiero a la señora Alicia Chichas Piz y a mi amiga Gloria de Castro. Nada más.